Lo que nosotros podemos ver es que los dos candidatos se empeñaron en amortiguar esos efectos y en hacer que el debate no cambie las tendencias. En otras palabras, tú no tienes ahí, por ejemplo, exabruptos de Novoa o exabruptos de Luisa González o aspectos que ellos hayan dicho y que se constituye ahora en memes para si tú quieres dinamitar esa campaña. Los dos se cuidaron al extremo, se cuidaron, fueron excesivamente prudentes. Por eso la ciudadanía ve ese encuentro y fue como esas peleas de box donde los dos contrincantes casi ni se topan. Están bailando en la cancha y casi ni se topan y dicen dónde están los golpes, dónde está el condumio, dónde está el argumento central y no había.